Con el objetivo de mejorar la brecha de conocimiento sobre los cetáceos en aguas chilenas, en el 2016 el proyecto Seguimiento de Recursos Altamente Migratorios Enfoque Ecosistémico, dirigido por la doctora Patricia Zárate del Instituto de Fomento Pesquero ISPOP, comenzó a realizar la actividad de avistamiento de cetáceos en la zona económica exclusiva de Chile. Utilizando datos colectados entre los años 2016 y 2021, un equipo de investigadores publicó las primeras estimaciones de abundancia y distribución de la ballena azul del Pacífico Sud Oriental, el cachalote, el delfín oscuro y el delfín común en toda la porción chilena de la corriente de Humboldt. Los patrones de abundancia y distribución de cetáceos marinos en Chile y su superposición con el tráfico de buques en el ecosistema fue publicado por una prestigiosa revista científica. Los resultados recientemente publicados en la revista Scientific Reports nos llenan de orgullo y satisfacción, ya que es información muy relevante porque viene a llenar un vacío que había sobre la abundancia y los patrones de distribución de algunas especies de cetáceos que transitan por la corriente de Humboldt. Esta actividad partió en el año 2016 con un observador científico quien se había capacitado en la metodología de avistamiento de cetáceos en Ecuador. Al día de hoy, con el apoyo de nuestro equipo asesor liderado por el doctor Luis Bedriñana de la Universidad Austral de Chile, hemos capacitado a un número mayor de observadores de IFOP para que puedan realizar esta actividad. La doctora Sárate añadió que los registros de avistamiento de cetáceos se realizan de manera sistemática durante los cruceros oceanográficos e hidroacústicos del Departamento de Evaluaciones Directas y el Departamento de Oceanografía y Medio Ambiente de la IFOP a bordo del buque de investigación Abate Bolina. Ha sido gracias al apoyo de los jefes de proyecto a cargo de dichos cruceros que se ha podido dar continuidad a esta actividad de avistamiento. Los observadores que realizan esta actividad lo hacen muchas veces bajo situaciones de clima no muy bueno. A veces hay climas muy fríos, con días lluviosos y en otras ocasiones hay mucho calor. Sin embargo, ellos mantienen esta motivación incluso bajo este tipo de condiciones. Con los datos que hemos registrado durante estos seis años consecutivos, hemos podido estimar la abundancia y los patrones de distribución de varias especies de cetáceos. Y esto es lo que se está plasmando en nuestra publicación. Pero además hemos realizado un análisis sobre la probabilidad de encuentro de estos cetáceos con las flotas pesqueras, industriales y artesanales que operan en la corriente de Humboldt. De estos resultados se destaca al delfín oscuro y a la ballena fin como las especies que presentan una mayor sobreposición entre sus zonas de distribución y la zona de operación de las flotas. Nosotros esperamos que esta publicación y la continuidad de esta actividad sirvan de base para el establecimiento de medidas de conservación para estas especies. Muchas especies de cetáceos, en consecuencia, son vulnerables a la pesca incidental y la continuidad del estudio permitirá también el desarrollo de indicadores para estimar los niveles sostenibles de mortalidad de aquellas especies que son capturadas en las pesquerías chilenas, lo que servirá de base para el desarrollo de las medidas destinadas a la conservación de estas maravillosas especies.